Muy bien, bienvenido al curso de introducción de dinámica, perdón, va a ser otro curso. Vamos a empezar a ver lo que son la dinámica de los objetos, de los cuerpos rígidos, y para eso vamos a utilizar un poco las definiciones de la clase anterior, y vamos directamente a ver la materia. Entonces, nos voy a compartir la materia, y vamos allá. Bien, entonces, vamos a empezar a ver ya cómo los objetos se mueven cuando son afectados por una fuerza. Ya habíamos visto lo que pasaba en el caso de una partícula puntual, que lo que nos definía todo el movimiento venían siendo las ecuaciones de movimiento que se deducían a través de las leyes de Newton, como el 17 de mayo. Y si se acuerdan solamente, si recuerdan un poco para una partícula, nosotros teníamos las leyes de Newton, por ejemplo, que la suma de todas las fuerzas era igual a la masa por la aceleración del centro de masa, independiente si es una partícula o varias. Sea como sea, vamos a tener ese objeto para seguir siendo la forma de la segunda ley, y de la segunda ley nosotros tenemos lo que es las ecuaciones de movimiento. Que nos ayudan a entender cómo calcular la aceleración, las velocidades, o las posiciones de nuestro objeto. Bien, para el caso de un sólido rígido, para un cuerpo rígido, un cuerpo que lo podemos pensar como un compendio, como una colección de puntos, donde están relacionados unos con otros a través de que las distancias sean constantes. La segunda ley va a seguir valiendo, sin ningún problema. Solamente que ahora vamos a tener que introducir los nuevos fenómenos, debido a que nuestros objetos van a poder rotar. Lo que antes no incluíamos en el caso de una partícula puntual, porque una partícula puntual, en principio, al tener tamaño cero, al no ocupar un volumen en el espacio, no puede rotar con respecto a un eje que esté sobre sí mismo. Mira. Bien, en ese sentido, vamos a considerar esa condición. Entonces, cuando tenemos un cuerpo rígido, por ejemplo, vamos a tener algún tipo de aceleración con respecto a su centro de masa, y también las fuerzas externas, cómo lo modifican. O sea, ahora vamos a tener que incluir el hecho, como les decía, que va a poder rotar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, sin complicarnos mucho la existencia, si tenemos un cuerpo rígido cualquiera, vamos a poder ver que este objeto, al ser afectado por alguna fuerza, por ejemplo, este objeto, al ser afectado por alguna fuerza, va a tener movimientos que son, por ejemplo, como lo estoy haciendo acá, ustedes pueden ver que, vemos que el peso siempre apunta para abajo, pero el hecho de que existe alguna fuerza que lo afecte, va a poder generar, por ejemplo, movimientos de rotación. En este caso está bien exagerado el movimiento de rotación, pero más o menos ustedes pueden entender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos entender el efecto de una fuerza que genere rotación? Necesitamos introducir, o bueno, ustedes ya saben lo que es el torque, o lo que también se conoce como un momento de fuerza. El torque, en este caso, dependiendo del libro, aparte, un paréntesis, a veces lo van a encontrar como la letra tau, vector, que es la forma que se usa más en los libros de física, mientras que en los libros más ingenieriles lo usan con una M vector. Básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿Qué va a ser? Está definido como el vector posición entre el punto de giro, el eje de giro, con respecto al punto donde la fuerza se está aplicando. Entonces vamos a definir, vamos a introducir el término, el concepto de torque, que básicamente nos está dando una medida de la distancia y de la efectividad de un cierto vector fuerza y que está actuando sobre, con respecto a ese punto de giro. Entonces eso nos va a dar una primera indicación que nos va a servir para poder describir la dinámica de un objeto, de un cuerpo rígido, debido al hecho de que va a poder rotar. Por eso es importante introducir el torque. Y en este caso tenemos que pensar que sea como sea, lo que estamos introduciendo acá, el torque va a ser un objeto que depende de una fuerza aplicada sobre un punto del espacio. Y eso va a ser importante, ya que las fuerzas van a seguir siendo fundamentales para describir el movimiento, simplemente que ahora el torque lo vamos a utilizar como una herramienta para poder describir los movimientos de rotación. consideren que el torque en sí depende de fuerzas externas. Bien. Entonces, una cosa importante que al igual que lo que sucedía con el momento de inercia en su momento, es que el torque necesita aparte del punto donde la fuerza se ejerce, que en este caso sería el punto A, necesitamos conocer también un punto de referencia que por lo general lo podemos poner en el centro de giro o en el eje fijo o en el eje de giro del objeto que vamos a estudiar. Entonces, por ejemplo, si el punto A se está moviendo y está afectando una cierta fuerza, está siendo afectada por una cierta fuerza, nosotros podemos calcular el torque con respecto a ese punto y eso nos va a dar esta cantidad del torque de A con respecto a O que va a ser en principio distinta que si nuestro punto de referencia es distinto al punto O. Entonces, al igual de lo que pasaba con el momento de inercia, en el caso de un torque, el torque va a depender básicamente de dos cantidades o tiene que estar referido a dos cantidades, una a la fuerza que está siendo aplicada en el punto A y la otra el punto de referencia o el punto con respecto al cual nosotros esperamos que ocurra el giro, la rotación. Si calculamos el torque con respecto a otro punto va a ser un valor distinto, un vector distinto que el torque es calculado en distintas posiciones. O sea, si yo calculase con respecto al torque con respecto a ese punto me daría un vector que sería distinto. Y esas son cosas que tienen que tener en cuenta ya que no es lo mismo el torque con respecto al centro de masa que el torque con respecto a un punto en especial de nuestro objeto o etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho eso, bueno, esta definición de torque o momento de esfuerzo ustedes ya la han visto en curso de mecánica, no es necesario partir desde cero con respecto a eso, pero sí es necesario considerar, por ejemplo, el torque que se manifiesta en un cuerpo rígido. Recuerden que un cuerpo rígido, como ya lo hemos hablado muchas veces, lo podemos considerar como un compendio, como una colección de puntos con masa de M, un diferencial de masa, y que sobre esos puntos que forman el solido rígido pueden actuar distintas fuerzas. Fuerzas internas, en este caso, el diferencial de fuerza interna que son de F con respecto a P, porque estamos estudiando el punto P, que tiene masa de M, y por otro lado, sobre esos puntos P pueden estar actuando las fuerzas externas, diferenciales de fuerzas externas. Y por ejemplo, nosotros estamos interesados en estudiar el movimiento con respecto al punto O, que puede ser nuestro origen de nuestro sistema, y también sabiendo, por ejemplo, un cierto punto de referencia dentro del cuerpo rígido, y que por ejemplo, con respecto al cual, nuestro cuerpo podría girar, como si fuera un punto, un eje fijo. Básicamente, aquí estamos viendo, como pueden imaginarse en el diagrama, que estamos describiendo la posición del punto A, y la posición del punto P, ya sea la podríamos describir con respecto al origen, o con respecto al punto A, que conocemos sus características. Estamos haciendo de nuevo suma de vectores, simplemente que ahora vamos a centrarnos en calcular la dinámica, la ecuación de movimiento de nuestro objeto, debido a la presencia de fuerzas internas y fuerzas externas. De la misma manera que hicimos en su momento con un sistema de n partículas, ahora lo estamos aplicando a un sistema de un cuerpo rígido. Muy bien, entonces, ese pedacito de masa que tenemos acá, el dm, tiene una, para ese pequeño pedacito, sigue valiendo, siempre va a valer la segunda ley de Newton. Y en este caso, para la segunda ley de Newton, recuerdan que es la suma de todas las fuerzas actuando sobre la masa, o sea, que va a ser equivalente a la masa por la aceleración que desarrolle el cuerpo, en este caso. Entonces, para nuestro objeto, nosotros vamos a tener que las fuerzas totales van a ser el diferencial de fuerzas externas que actúan sobre P, el diferencial de fuerzas internas que actúan sobre P, igual a la masa que tiene masa dm, diferencial de masa, una masa chiquita, y multiplicado por la aceleración que desarrolla el punto P. Digamos que esa es la segunda ley, la ecuación de movimiento, la ecuación de fuerza, para ese pedacito de cuerpo que compone, junto con todas sus otras partes, al cuerpo rígido global. Bien, entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder entender, o trabajar lo que ya habíamos visto antes, que si integrábamos, y significa sumamos sobre todos los pedacitos de masa las distintas componentes, lo que vamos a obtener, por ejemplo, si hacemos la integral sobre la suma sobre cada uno de los puntos P, todos los pedacitos de fuerza externa nos van a dar la fuerza externa total, si sumamos, que significa en un cuerpo rígido, integrar, si integramos sobre toda la fuerza interna, nosotros ya sabemos que en un sistema de n partículas la suma de la fuerza interna da cero, entonces, este término se nos va a anular, y por otro lado, si integramos la aceleración de acuerdo a la distribución de masa, lo que vamos a tener es la aceleración del centro de masa multiplicado por la masa total de nuestro cuerpo, básicamente, de nuevo obtenemos la segunda ley, entonces, simplemente, lo único que hemos hecho en este punto es tomar la ecuación de movimiento para ese pedacito P, para ese punto arbitrario P, y consideramos todos los otros puntos al integrarlo, al integrar esta ecuación, consideramos todos los otros puntos que conforman el punto P, o sea, que conforman el cuerpo rígido, y lo que vamos a obtener, como no es sorpresa, es que la fuerza total que actúa sobre el cuerpo rígido tiene que ser igual a la masa del cuerpo rígido por la aceleración del centro de masa, que era lo que habíamos obtenido para un sistema de N partículas, ¿ya? Entonces, la segunda ley, del punto de vista directo, todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido van a generar una aceleración, y esa aceleración va a depender de la masa, del valor de la masa de nuestro cuerpo rígido. Y así estamos tranquilos, sabemos que la única forma de generar movimiento, de generar aceleración, es a través de fuerza vector. Muy bien, entonces, pero, ¿qué pasa si en vez de utilizar el diferencial de fuerza, nos centramos en estudiar qué le sucede a los torques generados por esas fuerzas? ¿Ya? Entonces, como bien sabemos, si vamos a calcular un torque, necesitamos conocer el vector distancia que hay entre, el vector posición entre el punto de donde actúa la fuerza y el punto de referencia, que en este caso vamos a calcular el torque con respecto al punto A, y las fuerzas que actúan sobre los puntos B. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a calcular los torques con respecto a ese punto. Bien, entonces, el punto P, el punto P, bueno, aquí debería ser, bueno, el punto P va a contribuir con un pequeño valor de torque, de ahí que vamos a tener que posteriormente considerar todos los puntos que conforman nuestros óleos rígidos, y eso nos va a generar que ese pequeño, que este punto P nos va a generar una pequeña contribución al torque total, porque el torque total es la suma de todos los torques de todo nuestro cuerpo. Entonces, en ese sentido, ese pequeño punto P va a generar un diferencial de torque, donde ese diferencial de torque va a depender de la posición del punto P con respecto al punto A, y de las fuerzas que actúan sobre el punto P. Hasta este punto, estamos simplemente transcribiendo lo que es la definición de torque, pero con respecto al punto A, sobre las fuerzas que actúan en el punto P. Ya, estamos simplemente haciendo este escenario. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que la suma de fuerzas, de todas las fuerzas que actúan sobre el punto P, debido a que se mueven según la segunda ley de Newton, tienen que ser equivalentes a la distribución de masa, al diferencial de masa, por la aceleración de ese punto P. De tal manera que nosotros lo que tenemos, o lo que obtenemos hasta ahora, simplemente utilizando la definición de torque y aplicando la información de la segunda ley de Newton, es que el diferencial de torque va a corresponder al vector posición entre el punto P y el punto A, con respecto al punto A, producto cruz, recuerden que es cruz, el diferencial de masa, por la aceleración que desarrolla el punto P. Todo muy bien. Aquí, notar que es una aceleración de P, pero formalmente es P con respecto a nuestro origen. Estamos hablando con respecto a nuestro origen. En ese contexto, nosotros sabemos, por lo que aprendimos de aceleraciones, velocidades y posiciones relativas, que la aceleración del punto P con respecto al origen, la podemos describir en términos de la aceleración de A, más la aceleración relativa de P con respecto a A. De esa manera, como nuestro objeto es un cuerpo rígido, eso quiere decir que la distancia entre P y A no cambia, entonces, nosotros ya sabemos que la aceleración que desarrolla el punto P va a depender en principio de dos características. una, la aceleración, el vector de aceleración de nuestro punto de pivote, nuestro punto A, nuestro punto de referencia, más lo que corresponde a la aceleración relativa, que aquí depende de características que son del cuerpo rígido, como la aceleración angular y la velocidad angular, mientras que el vector posición relativo es una característica solo del punto P. Entonces, digamos que la aceleración del punto P es básicamente esto, que es una cantidad conocida, porque es el punto de referencia, con el cual nosotros estamos haciendo un pivote para nuestro cálculo, y la aceleración y velocidad angular, que ya sabemos por, en el caso de un cuerpo rígido, la aceleración angular y la velocidad angular son comunes a todo el cuerpo. A todos los puntos que conforman el cuerpo. Y de ahí, depende de esta cantidad, que es la única cantidad que nosotros sabemos que depende del punto P. Si ponemos el punto P un poquito más arriba o un poquito más abajo, esa cantidad va a cambiar. Mientras que esa no va a cambiar y esta tampoco va a cambiar. Bien. Ahora, con esa cantidad, vamos a poder reemplazarla en nuestra expresión de diferencial de torque, porque sea como sea, nosotros queremos entender cómo se comporta el cuerpo en completo. Solamente ahora nos estamos fijando en un punto P, que es una pequeña parte del cuerpo en completo. Bien, entonces incluimos esa información dentro de nuestro diferencial de torque. Lo que vamos a tener, primero que nada, nuestro vector posición relativo, producto cruz, el diferencial de masa y después viene la parte que depende de la aceleración de P, que es la aceleración de A, el alfa cruz R y el omega cruz omega cruz R. Entonces, básicamente al expandir esto, al expresar esto término por término, recordando que el de M es básicamente un número, entonces yo lo puedo sacar de mi expresión, ponerlo afuera, ya que es global, vamos a obtener que esta expresión que está acá depende, o la podemos separar en tres partes. Una parte que es el diferencial de masa del producto cruz del vector relativo por la aceleración de A, que es lo que tenemos acá. En la segunda parte que es el diferencial de masa del producto cruz del vector posición relativa con el alfa cruz R que tenemos acá, y una tercera parte que ya más o menos entienden la dinámica que es el diferencial de masa del producto cruz del vector relativo con respecto A con el omega cruz omega cruz vector relativo con respecto A. Básicamente estamos expandiendo el producto cruz con sus tres partes 1, 2, 3 que están ahí. Muy bien, entonces ya con eso tenemos el trabajo ya casi listo para entender cómo se mueve la dinámica, cómo funciona, cuáles son las ecuaciones de movimiento asociadas a la característica dictada por el torque de nuestro cuerpo rígido. Entonces en ese sentido lo que nos queda simplemente para tener una noción de cómo se comporta el cuerpo rígido en general es que tenemos que integrar sobre todos los puntos que conforman nuestro cuerpo rígido. De tal manera que el torque de nuestro cuerpo del sólido rígido que estamos estudiando con respecto al punto A va a ser básicamente la suma de todas las pequeñas contribuciones de los distintos puntos que conforman nuestro cuerpo de los distintos torques que conforman el cuerpo del sólido rígido que estamos estudiando. Básicamente lo que vamos a hacer es como aquí ya vemos vamos a integrar para poder entender qué está pasando. Bien cada una de estas integrales que está de acá ya que si integramos esto significa que tenemos que integrar eso que tenemos que integrar eso y que tenemos que integrar eso son pueden ser un poquito largas pero vamos a tratar de llevarlas lo mejor posible. Entonces por ejemplo la primera integral que es la integral de la distribución de masa o sea la integral sobre la distribución de masa de la posición relativa del punto P con respecto al punto A que esto depende de la distribución de masa y la aceleración de A que esto es desde el punto de vista e independiente de la distribución de masa entonces si hacemos esa integral nos damos cuenta primero que nada que la integral solo afecta esta parte entonces en ese sentido nosotros simplemente necesitamos integrar eso y esto lo podemos dejar fuera de la integral ya que se comporta como un término constante ante nuestra integral y si nos damos cuenta aquí aparece algo bastante bonito que la integral sobre la distribución de masa del vector posición con respecto al punto A nos va a entregar primero la masa total de nuestro cuerpo por el vector posición del centro de masa con respecto al punto A ya recuerden que simplemente se van olvidando algunos conceptos recuerden que el centro de masa en principio el vector centro de masa uno lo calcula como o por lo menos la expresión es que la masa total por el vector posición del centro de masa es igual a la integral sobre la distribución de masa del vector posición ya ahora aquí R y RG están medidos o dependen del origen por ejemplo O ya eso significa que en realidad lo que nosotros estamos midiendo aquí es M de R de G con respecto a O por la integral de la distribución de masa de R del punto P que pertenece bueno le puedo poner aquí P con respecto al origen O entonces aquí ya pueden ver que si yo cambio O ahora es A un punto A cualquiera no necesariamente es mi origen no hay problema en que estas expresiones sigan valiendo pero referenciadas siempre con respecto al punto A que va a ser nuestro nuevo origen desde el punto de vista que estamos viendo acá esto sale bastante directo cuando con vectores relativos o sea si lo quieren simplemente para hacer la transición más suave entonces como yo les decía que tengo que mi masa es el centro de el vector posición del centro de masa por la integral de M de el vector posición del punto P entonces digamos que queremos hacer todo con respecto al punto A entonces yo sé que el vector P yo lo puedo escribir como el vector A más el vector relativo de P con respecto a reemplazamos nuestra expresión entonces básicamente yo tengo que la masa total por el centro de masa igual la integral de M el vector posición eso es eso que está ahí más el otro vector posición R de P con respecto a entonces simplemente para para que entiendan esta línea que está acá de por qué yo puedo cambiar o por ahí la expresión sigue valiendo y si se dan cuenta si hacemos eso que está acá esa integral sobre la distribución de masa yo voy a obtener la integral de la distribución de masa de R de A más la integral sobre la distribución de masa de R de P con respecto a esto es independiente de de M por lo tanto esta expresión que está acá es la masa por R de A más la integral de DM de P con respecto a y esta es la masa por el vector posición del centro de masa entonces si nos damos cuenta la esta cantidad la podemos pasar para el otro lado y lo que vamos a obtener es la masa de R de G menos R de A y eso que está acá esta cantidad que está acá es básicamente el vector relativo de uno con respecto al otro entonces esto es M de R de G con respecto a y eso es igual a la integral de DM de R de P con respecto a entonces de ahí viene en parte porque con respecto a qué origen estamos calculando es el vector posición del centro de masa con respecto al punto que estamos considerando entonces en este caso nos estamos considerando con respecto al punto A nuestro cálculo por lo tanto es la posición del centro de masa con respecto al punto A muy bien ahora para la segunda integral para la segunda integral necesitamos que es esta que está acá necesitamos utilizar una propiedad del producto cruz que se llama el triple producto vectorial que básicamente es hacer el producto cruz entre tres factores A cruz el producto cruz de B con C y eso en principio esa expresión A cruz B cruz C es el producto punto de A con C multiplicando al vector B menos el producto punto de A con B multiplicando al vector C y eso es una propiedad que tal vez vieron en el curso de álgebra o de geometría entonces si hacemos eso sobre nuestra cantidad que tenemos acá que es R cruz alfa cruz R de P con respecto a A nos vamos a dar cuenta que lo vamos a poder reducir porque si nos damos cuenta A o sea R de P con respecto a A va a ser A lo que es B de nuestra expresión es alfa y lo que es C en nuestra expresión es R de P con respecto a A entonces aquí nos dicen que es A punto C o sea es A punto C y eso significa que es el vector o sea R de P con respecto a al cuadrado ya que el producto punto de A con respecto a en este caso sería R de P por el vector B que en este caso es alfa vector menos A punto C en este caso sería A A punto B perdón A punto B que es este producto punto que está acá por el vector C que es este que está acá el R de P con respecto a A de tal manera que esta expresión que se ve fea o que tenemos que hacer la integral sobre esa expresión que esté fea lo podemos reducir en parte en una cantidad que depende del vector alfa y en otra que depende del vector R de P con respecto a A cada una multiplicada por un factor en un caso es la distancia al cuadrado y en otro caso es el producto punto entre el vector R de P con el vector aceleración angular bien como estamos trabajando en un escenario un poco más simplificado porque estas expresiones ya se pueden imaginar si tomamos que los vectores son completamente genéricos va a crecer mucho la expresión y vamos a hacer algunas suposiciones primero que nada que la aceleración angular va a apuntar en el eje z lo mismo que la velocidad angular ya que nosotros podemos tener escenarios donde la aceleración angular y la velocidad angular como vectores apuntan en direcciones que no son coincidentes y eso por ejemplo es lo que ocurre en un trompo cuando un trompo gira si se dan cuenta un trompo no directamente gira de manera vertical a veces está girando y sobre su eje también hay un movimiento de giro sobre sí mismo a lo que me refiero es que por ejemplo si consideramos un trompo un trompo que es más o menos una cosa así cuando gira primero va a tener un giro que es así pero por otro lado con respecto a ese punto de contacto el trompo también está girando de esa manera y eso en parte es porque la aceleración angular y la velocidad angular son vectores que no son coincidentes si todo coincide el movimiento si ponemos alfa y omega en el mismo alineado con el eje z el objeto y las expresiones van a ser mucho más sencillas y eso es lo que vamos a considerar acá ya que en principio generalizar para más para el caso completamente irnos al caso completamente general más nos confundiría a nivel de álgebra que nos podría ayudar para entender lo que está pasando pero no importa vamos a hacer esa suposición que nuestros vectores aceleración y velocidad angular apuntan en el eje z ¿qué va a pasar con eso? primero que nada vamos a poder reducir esas dos expresiones que están acá ya que el vector posición al cuadrado va a corresponder a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por el vector alfa en la dirección catongo ahora r producto punto alfa va a ser solamente la componente z por alfa recuerden que recuerden que si r de p con respecto a a es igual a x por itongo más y por j tongo más z por catongo y estamos haciendo el producto punto con alfa que es alfa catongo entonces hacemos r de p con respecto a producto punto de alfa eso significa ser el producto punto de cada una de las componentes x y tongo más y j tongo más z catongo producto punto alfa catongo y eso significa ser x por alfa y tongo punto catongo más y por alfa j punto catongo más z por alfa catongo punto catongo y una de las gracias de las coordenadas cartesianas es que i punto j igual a i punto k igual a j punto k y todo desaparece en cero ya que todos los vectores unitarios son ortogonales por lo tanto ese término que está ahí es cero ese término que está ahí es cero y el único que sobrevive es este que vale uno que el producto punto de cada uno consigo mismo o sea ya que es la definición de los productos unitarios de los vectores unitarios entonces eso significa que ese vector rdp con respecto a alfa es simplemente z poner es simplemente para aclarar ese punto por si ven que es demasiado directo hacer ese cálculo y eso por el vector rdp con respecto a digamos que el vector rdp con respecto a depende de la coordenada z y vamos a suponer que nuestro objeto solo si se dan cuenta este vector esta parte que está acá es z es z cuadrado alfa catongo y esta parte que está acá es menos z alfa por z catongo esto es z cuadrado por alfa catongo entonces se nos van a cancelar entonces digamos que esta expresión que está acá que se ve en forma de vectores se ve bastante bonita corta en caso específico de las coordenadas cartesianas como estamos definiendo básicamente es x cuadrado más y cuadrado por alfa menos alfa z x y tongo más y j y así se reduce bien para que estamos haciendo todo esto es básicamente porque no se nos vaya a olvidar el objetivo de la clase de hoy que es integrar eso y para integrar eso necesitamos reducirlo a esa expresión y ahora lo vamos a integrar entonces nos va a quedar la integral sobre la distribución de masa de la suma del x cuadrado más y cuadrado por el alfa katongo menos alfa zx y tongo menos alfa zy y y que es básicamente lo que teníamos acá arriba si se acuerdan o más o menos espero que se acuerden el momento el momento de inercia con respecto al eje z y en este caso con respecto al punto a es básicamente la integral sobre la distribución de masa de x cuadrado más y y cuadrado si se acuerdan que exactamente lo que tenemos acá ya que alfa recuerden que alfa y omega son cantidades globales del cuerpo del sólido recio no dependen de la posición en particular del punto que estemos estudiando todas van a tener el mismo alfa y todas van a tener el mismo omega entonces este término sale fuera y lo que nos queda viene siendo el momento de inercia con respecto al eje a la coordenada z que pasa por el punto a y aquí sale de donde viene el momento de inercia que veímos al inicio de la semana pasada ahora de la segunda parte va a pasar algo muy parecido porque ahora lo que nos va a importar va a ser el z por x y eso es la definición de producto de inercia y lo mismo con la última parte que aquí nos va a aparecer el producto de inercia de z con y entonces si se dan cuenta el segundo término nos está dando una una cosa bastante entretenida porque nosotros tenemos que queremos calcular el torque de A y esa cosa depende de tres integrales con respecto a la distribución de masa una integral uno una integral dos y una integral tres que todavía no vemos la integral uno que fue la primera que vimos nos entrega una característica bastante bonita que es básicamente la masa por la posición del centro de masa producto cruz la aceleración de nuestro cuerpo la aceleración del punto A el segundo término que es la parte que depende de la aceleración angular del vector de la aceleración angular ya que eso es lo que aparecía en nuestra segunda en nuestra segunda integral la aceleración angular el vector de la aceleración angular va a tener tres componentes una componente en el eje Z en el eje donde está la aceleración angular va a depender del momento de inercia mientras que los otros ejes en el eje y tongo y en el j tongo recuerden que vectores alfa k tongo va a depender de los productos de inercia ya entonces toman en cuenta eso ahora cuando lo veamos con la tercera parte con el tercer la tercera integral que queremos calcular muy bien entonces nos queda la tercera integral y ahí ya terminamos la clase de hoy simplemente para ver toda esta maquinaria que fue cada uno de estos términos el entonces nos queda la tercera parte que es básicamente integrar esta expresión que está acá que es ultrafea porque son cuatro tres productos cruces un producto vectorial cuádruple entonces tenemos que irlo reduciendo poco a poco pero por suerte nosotros ya conocemos esa identidad y aparte que nuestros vectores se repiten si se dan cuenta ese omega ese r es el mismo que está acá y ese omega es el mismo que está allá entonces en realidad no es un producto un triple producto vectorial de a cruz b cruz c sino que es una cosa tipo a con a con c así que estamos considerando ese pedacito que está ahí que es el pedacito que vamos a considerar al inicio entonces si hacemos eso el producto cruz de omega de omega cruz omega cruz r eso usando la expresión esta va a significar que el primer término va a ser omega punto r por omega menos omega al cuadrado por r que es lo que tenemos acá todavía nos queda agregar el último producto cruz que era el que aparecía acá al inicio y si hacemos el producto cruz básicamente nos va a quedar primero el producto cruz de r con omega ya que esto es un número o sea un número y acá el omega al cuadrado es un número y nos va a quedar ese producto cruz el primer producto cruz nos va a dar o la primera parte la parte con s nos va a dar omega punto r multiplicando a r producto cruz omega que es lo que tenemos al aplicar ese producto cruz sobre ese vector pero la segunda parte nos va a dar cero porque es el vector haciendo producto cruz sobre el mismo vector y sabemos que a cruz a es cero vector ya entonces en realidad esa parte nunca nos nos interesaba para la dinámica ahora nos damos cuenta que contribuía con un gran cero bien entonces en este escenario de nuevo asumiendo que nuestro omega depende del eje z o sea está orientado el vector velocidad angular está orientado en el eje z en la vertical en el encatongo entonces podemos reducir mucho las expresiones ya que omega producto punto r nos va a entregar omega z y el producto cruz de r con omega que vendría siendo esto que está acá también resulta bastante inconveniente porque ya sabemos que z catongo producto cruz omega catongo debido a que catongo un catongo no está cero ese término tampoco nos interesa y lo único que nos queda es calcular el producto cruz de x y tongo más y j tongo que eso es el producto cruz el omega catongo ese producto cruz es bastante rápido ya que si se acuerdan vamos a notar aquí de manera de manera tenue para que no se nos olviden recuerden que y tongo cruz j tongo es igual a catongo y todas las permutaciones cíclicas eso significa que j plus k igual i y que k plus i igual j entonces usando esa regla nosotros podemos entender la expresión que tenemos acá abajo que nos da básicamente ese omega con ese omega nos va a dar un omega cuadrado enfrente y después nos va a quedar menos xz j tongo más z y y tongo y esto esto que está acá tan chiquitito que salió al final es lo que queremos integrar ya que partimos de básicamente esto le tenemos que poner una integral enfrente y esa expresión exceptuando el dm es lo que tenemos que integrar entonces nos tenemos que hacer la integral de dm sobre omega cuadrado menos x menos zx más zy hacemos eso y de nuevo nos aparecen cantidades conocidas omega es una cantidad que depende e independiente del punto donde estemos integrando todo el cuerpo rígido tiene el mismo omega entonces nos va a quedar solamente las integrales de las cosas de adentro y maravilla aquí tenemos que por ejemplo ese término zy integrado sobre la distribución de masa nos entrega el producto de inercia zy con respecto al punto a mientras que la otra parte el menos zx nos va a entregar el producto de inercia zx con respecto al punto a y ahí tenemos todas las cantidades necesarias ahora hemos terminado de integrar esto y si juntamos todo va a quedar una expresión grande sin duda pero el torque medido con respecto al punto a de nuestro cuerpo rígido va a depender de este r cruz m de m por la aceleración de a más alfa por el momento de inercia con respecto al eje z en la dirección z y otras cantidades que van a depender de los productos de inercia en ya sea el eje el eje la dirección y tongo o en la dirección j tongo si separamos nuestro ya que el vector torque es un vector que tiene componente entre las tres dimensiones entonces en este caso tenemos la dirección la componente en x la componente y y la componente en z que la podemos sacar simplemente al analizar esto que está acá entonces eso nos va a dar que lo que serían las ecuaciones de movimiento para el movimiento de rotación debido a las fuerzas están presentes en este cuerpo rígido va a ser que el torque en a va a depender de la componente x del r cruz m por a menos alfa el producto de inercia xz más omega cuadrado el producto de inercia yz para la componente y va a depender del mismo producto y menos alfa yz menos omega xz si se dan cuenta las componentes que dependen de omega cuadrado tienen las coordenadas cambiadas mientras que las que dependen de alfa tienen la misma coordenada con respecto al torque y por último el torque en el eje z va a corresponder al vector posición del centro de masa con respecto al punto a producto cruz la masa por la aceleración que adquiere el punto a esta es la componente z de ese producto cruz más la velocidad aceleración angular por el producto el momento de inercia en el eje z si se dan cuenta acá la componente omega cuadrado no contribuye contribuye con un gran cero o sea el torque en el eje z donde la aceleración angular está en el eje z también depende principalmente de la aceleración angular y no depende de la velocidad angular de nuestro cuerpo muy bien ya para terminar podemos hacer algunas simplificaciones sobre nuestro cuerpo rígido ya que eventualmente siempre el movimiento de rotación lo vamos a poder lo vamos a poder trabajar en un eje donde es mucho más donde es mucho más sencillo entonces en este caso vamos a llamar vamos a poner el cuerpo rígido en una situación bastante especial le vamos a llamar que un cuerpo rígido con un movimiento de tipo planar que significa que es del tipo planar es básicamente que la posición del centro de masa en la vertical está en la posición cero eso quiere decir que es simétrico con respecto al eje z nuestro cuerpo rígido que se que se expande por ejemplo esta es la visión en el eje en el eje z y en el eje y y en el eje bueno x nosotros estamos poniendo que por lo menos el centro de masa en el eje z la posición del del centro de masa en el eje z coincide con el origen de tal manera que el movimiento no no es más simétrico con respecto a la vertical eso no quiere decir que con respecto al eje x o al eje y sea distinto puede estar desfasado con respecto a nuestro origen eso que va a implicar primero que nada al tener momento la posición del centro de masa en el eje z igual a cero significa que la posición el vector posición del centro de masa solo va a depender de y tongo y j tongo y además vamos a poder tener que la aceleración del punto a solo va a existir en ese plano eso quiere decir que si soy capaz de dibujarlo de una manera que me puedan entender si yo estoy viendo esto en mi eje z por ejemplo yo tengo mi cuerpo rígido que está ahí y yo tengo mi centro de masa que está ahí yo voy a pedir que mi centro de masa se pueda mover sobre el plano x y la aceleración del centro de masa o el del punto a perdón ocurra sobre este plano y que no puede escaparse ni para arriba ni para abajo para que el movimiento sea mucho más sencillo de escribir si consideramos esas condiciones que no son condiciones exóticas simplemente una condición que o si ustedes están construyendo un engranaje o lo que sea el movimiento que van a obtener nuestras expresiones se van a reducir un montón de hecho vamos a saltarnos ese pedazo que es muy grande pero si consideramos esa cantidad esas condiciones que el centro de masa está en la altura cero en el eje z y además que el movimiento la aceleración del punto a solo ocurre en el plano x y vamos a tener que el torque en el eje x solo va a depender de la aceleración producto de inercia la velocidad angular producto de inercia el torque en y también y el torque en z va a depender de la masa por la posición en el eje x del centro de masa por la aceleración en y de nuestro punto a menos la masa la posición del centro de masa en el eje y por la aceleración en el eje x más la aceleración angular por el momento de inercia en el punto a ya con eso ah no todavía nos quedan cinco minutitos ya con eso simplificamos aún más el escenario donde llegamos a las ecuaciones que ustedes las van a poder reconocer y son las que básicamente vamos a utilizar para muchos de los ejercicios ya que no nos vamos a meter con rotaciones entre dimensiones simplemente vamos a considerar siempre rotaciones por lo menos en un plano solamente entonces si consideramos que nuestro objeto es a pesar de todo consideramos que nuestro objeto es simétrico y si recuerden que una medida de la simetría con respecto a una rotación viene dado por los productos de inercia entonces si consideramos que los productos de inercia valen todos cero no los momentos de inercia los productos de inercia valen cero lo que quiere decir que nuestro objeto es simétrico con respecto a esos ejes el único torque que nos interesa es el torque que ocurre en el eje z de tal manera que el torque para nuestro cuerpo rígido va a depender de las siguientes cantidades ya aquí ya integramos todo lo que teníamos que integrar sobre la distribución de nuestro cuerpo de masa de la distribución de masa de nuestro cuerpo entonces el torque sea como sea va a ser la masa por la posición del centro de masa por la aceleración del eje en el eje y menos la masa por la posición en el eje y del centro de masa por la aceleración en el eje x del punto a más la aceleración angular por el momento de inercia y de esta manera tenemos la expresión final entonces para ahora mañana vamos a analizar los casos especiales simplemente ahora terminar el álgebra que era lo más complicado de esta parte de la materia simplemente fuera de todo de un viaje para que fuera más sencillo y después lo pueden ver en el video y lo puedan reconstruir tengan que ver las clases para ver las partes pero lo importante aquí es entender que el hecho de que un cuerpo rígido sea afectado por fuerzas externas y aparte tenga dependencia de su fuerza interna va a generar que el cuerpo en general va a tener también un torque asociado y ese torque asociado va a depender de o sea del movimiento en sí el torque por un lado que lo vamos a poder controlar como un RQF pero en principio va a depender de las cantidades que están asociadas a un movimiento de rotación como son la aceleración angular y la velocidad angular del cuerpo muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá porque yo creo que esto fue más que suficiente y vamos a compartir pantalla y ya mañana vamos a continuar con la materia vamos a hacer una interpretación de esta fórmula final y después vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio para ir subiendo la mano ya que como ya vieron los problemas ahora ya son un poquito de nivel del curso de dinámica realmente muy bien vamos a dejar la clase hasta acá voy a parar la grabación si tienen dudas preguntas me las pueden hacer después pues